Bueno, yo creo que aquí hemos estado conversando de las perspectivas de solución a corto, mediano y largo plazo. Suelta conmigo. Sí, sí, conmigo. Dijo el compañero Díaz, esta doctora. Bueno, 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 bueno. Hasta ahora hemos estado trabajando por... Pero todos somos cederistas desde los 14 años. Lo hemos dicho en todos estos consejos y nosotros hemos estado hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros podemos... ...hacer un símbolo de cómo vivimos en nuestras casas, que es a partir de los recursos que tenemos, no más allá. Nuestro pueblo es un pueblo eminentemente revolucionario, con capacidad de sacrificio y voluntad de hacer. Sacamos la cuenta con tres. ¡Auch! De que nuestro pueblo es un pueblo revolucionario. Bueno, hoy mismo tuvimos casi todas las maneras cerradas. A las 10 de la mañana, en las viviendas. No quería dejar pasar que se terminara esta actividad sin hablar de la paraguas. Muchas gracias, comandante. Se han dado algunos días, algunas soluciones que están... ¡Shh! Buenas noches.